El pesar que tenemos de saber que ya no va a estar con nosotros. Bienvenida a nuestro señor presidente Rafael Correa Delgado. Una noche épica. Señor presidente, reciba la mejor bienvenida del pueblo ecuatoriano. Miles de corazones presentes aquí en este recinto. St. John's University y también a través de la televisión nos están viendo a nivel mundial y por supuesto en nuestro Ecuador. ¡Qué emoción! Conocemos su amplia agenda que viene cumpliendo en nuestro país. Y desde luego, aquí en el marión. Hola, que dice gente linda. Gracias por venir. ¡Que viva Ecuador! Señor, sé lo difícil que es para muchos de ustedes estar esta noche aquí. Muchos tienen que trabajar mañana, han trabajado el día de hoy, así que Dios les pague. Estoy muy emocionado porque tal vez en mi última visita como presidente de Nueva York, la última vez que no puedo venir con ustedes. Créeme que los recuerdos más intensos que me llevo son los encuentros con la comunidad inmigrante. Son cosas fantásticas sentir la patria lejos de la tierra. Conocer tantas historias de sacrificio, de dolor, pero también de heroísmo, de valentía. Recordar lo que nos pasó y cuánto hemos logrado en esta década ganada. Perdonen la demora, estábamos puntuales. Pero ustedes sí saben que los sufridores han tratado de boicotear por todos los medios esta reunión y llamaron a amenazar que habían puesto una bomba. Así que el servicio secreto nos ha detenido 30, 40 minutos en una estación de policía muy cerca de aquí. Y obviamente nosotros nos responsabilizamos porque vinieron nuestros equipos técnicos, también tenemos equipos y nos garantizaron que no era nada, así que es una broma y mal gusto. Pero han hecho lo imposible por boicotear este encuentro. Se convocaron por redes sociales para protestar en la ONU y protestar aquí en San John. En la ONU no apareció nadie y acá me dijeron que habían 12 personas que ni las he visto felizmente. ¿Y cómo? ¿Cómo no van a estar preocupados? Si aquí hay unas 2.500, 3.000 personas un viernes de la noche. Y cuando vienen los mismos de siempre, no los reciben ni 10 personas, compañeros. Esta revolución no la paga nada ni nadie. Dios les pague por este acompañamiento. Y porque este cariño, porque la gente nos quiere y nos cree, porque dijimos lo que íbamos a hacer y lo cumplimos. Porque este ha sido el gobierno, la revolución de nuestros migrantes, porque nunca lo olvidamos. Y no por hipocresía, no por conveniencias electorales, por convicción. Y no sabemos lo que fue la traída de la migración. Sabemos lo que la produjo. Sabemos las contradicciones del viejo país. Mientras muchos de ustedes tuvieron que salir en el 99, 2000, 2001 por todos los medios, porque nos congelaron nuestra plata para el salvataje bancario, en dos o tres años, esos banqueros que siguieron en el poder, ya rompían nuevamente récord en utilidades y mandaban la plata fuera del país, en nombre de falsas prudencias. Y ustedes, que fueron muchos expulsados de su propia patria, mandaban las remesas que con tanto sudor se ganaban al Ecuador. Y eso es lo que nos mantuvo después de la crisis. Jamás lo olvidaremos. Jamás lo olvidaré como economista. Y mientras tanto no tenían ni representación. Prohibido olvidar. Tenían votos, pero no lo podían hacer efectivo, porque no había padrones, no había consulados. Nuestras embajadas estaban para los cocteles, no para servir a nuestros migrantes. Todo eso ha cambiado en estos 10 años, y ustedes lo saben, compatriotas. Así es. Por eso no tenemos que inventar cosas. No tenemos que preparar discursos. Hablamos del alma, del fondo del corazón, porque somos auténticos. Y porque ahí está el legado, compañeros. Este ha sido el gobierno de los migrantes. Hemos tratado de servir a lo mejor posible, mejorando los servicios, defendiendo sus derechos. Se acaba de aprobar la nueva ley de movilidad, que da más apoyo a los migrantes, que simplifica trámites, etcétera. Políticas públicas, en función de ustedes, como un sector invisibilizado, maltratado. Pero no es el único sector. Realmente ha habido una década ganada en el país. El que quiera negarlo es como querer tapar el sol con un dedo. Hacen el ridículo. Yo he visto en esta campaña electoral, candidatos, entre comillas, que es como querer tapar el sol.